Una vez más el calor que te anidaba Querrá que te acostumbres al hogar Y una vez más volarás por la mañana Buscando un horizonte que abrazar Cuando baje por el monte verás mi corazón Al hombre que se esconde entre las ruinas del amor Cuando pases por el norte verás mi corazón Al hombre que una noche encontrarías Era yo Cuando pases por el norte verás mi corazón Al hombre que una noche encontrarías mi corazón